Música Cuenta la leyenda que un día se descubrió un ángel mayor Y en el templo de gigantes otro angelito voló A llenar la galería que era el ángel de María Gracias maestro, no nadie en el tuyo soy Cuando hablan del club, tolito, y me gusta recordar A ese angelito tan delgadito que se pone a jugar El carbón que tenías en la calle pervía Se iba encendiendo y fue forjando al ángel de la calle Y hoy la pelota enloquece, pintando sonrisas en su piel La calle donde jugabas, se va tatuado a tu piel Y se estremece el gigante, sabiendo que vas a volver Va creciendo la locura, campeones vamos a ser Va creciendo la locura, campeones vamos a ser Ángel de María Ángel de María, queremos que un día vuelvas a ser tal Para que la fiesta, alma de fecha, brille sin parar Ángel de María, canalla de por vida, gracias por favor Porque no andas por el cielo, sino en nuestro infierno Que es encantador Ángel de María, queremos que un día vuelvas a ser tal Para que la fiesta, alma de fecha, brille sin parar Ángel de María, canalla de por vida, gracias por tu amor No andas por el cielo, sino en nuestro infierno guerrero Es encantador No andas por el cielo Si no hay buen infierno, guerrero ¡Es encantador!